Sé que es un intento de chiste pero los cuchillos no son necesarios para trabajar. Por algún extraño motivo dejaron al mando o de supervisor a un desconocido. ¿Por qué dudas? ¿No fueron suficiente hordas de ellos como para reconocer sus gritos? Primer cosa, ni rastro de Dipsy en la entrada. Segunda cosa, si es como un laberinto, ¿por qué ponen a trabajar gente allí? ¿Qué clase de condiciones son esas? Ni guardias de seguridad, ni ventilación buena, sistemas de seguridad de mierda. Todo mal con esta estación. Se equivocó al escribir y además eso no es el mapa que está mencionando. Sé un poco más profesional en tu trabajo, por favor. Exacto que no es bueno, los cadáveres no están en la posición en la que murieron. Ahora sí hay sangre mágicamente. ¿Por qué parece que está pegado a la pared? No se le ha hecho extraño que sólo él haya sobrevivido. Además de que sabe que se dirigen a la base militar, podrían simplemente haber ido en esa dirección de casualidad. ¿Por qué el capitán haría algo así en lugar de forzarles a ayudarle en lo que quiera que esté haciendo? Después de todo el capitán en esa jerarquía militar es como el máximo poder. Si él está compinchado o relacionado con los newborns e infectados, los demás tal vez no tendrían otro remedio que aceptar. Se ha terminado el vídeo.